Vamos amigos, de Formas de Vida, miren, esto es Ixtacamaxtitlán, bello municipio en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Bien, 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 vean. Y vean esta imponente construcción en el cerro, amigos. Esto es Formas de Vida. Formas de Vida Formas de Vida Formas de Vida Formas de Vida Formas de Vida